Los trabajadores de la clínica del Issste en Cancún denunciaron la situación que enfrentan todos los días en su centro de trabajo. Desean ayudar para salir adelante de la pandemia por COVID-19, pero es necesario enfrentarlo bien preparados, no hacerlo como en la actualidad, que sería como la ruleta de la muerte, ya que existen muchas carencias. Las autoridades pretenden convertir la unidad en hospital dedicado a la atención de pacientes contagiados con coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Pero el inmueble no está preparado, ni siquiera cuenta con aire acondicionado, no hay protocolos de atención establecidos para los trabajadores, los espacios para atender a los pacientes y mucho menos para las personas que pierden la vida a causa de la enfermedad. La clínica puede convertirse en un foco de contagio debido a que aún recibe pacientes con otras enfermedades y que son potenciales portadores de coronavirus causantes de COVID-19.